¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Estrella y hoy les voy a enseñar cómo organizar un cuartito de comida, la alacena, como le digan ustedes. Ahorita ya tengo más o menos dos semanas que no lo he limpiado y pues se nota. Así que antes de empezar quiero decirles que no se les olvide suscribirse para que esta familia de YouTube siga creciendo y cada vez seamos más y más suscriptores en este canal. Muchas gracias y a empezar. Bueno, aquí es la puerta enfrente, aquí está el switch para prender el foco y como se ve desde el principio, aquí son de acuerdo las escobas, el trapeador, este es como un trapeador eléctrico, se podría decir. Luego les enseño cómo trabajar con este y tengo que barrer, tengo que trapear, tengo un montón de bolsas, tengo muchas cosas aquí. Así que vamos a organizar esto juntas, pero lo más es que yo les enseñaré antes, para que vean. Me gusta siempre tener cacahuates, me gusta tener condimentos. Adiós. Adiós. Así. Así. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.